Vale, va el de este sitio, supongo, porque no hay nada más. Oh, hay eso. Bueno, primero aquí. A ver, ¿de dónde me han dicho que vaya? ¡Pesaos! A mí le he usado la llave para jugar a la caza del tesoro. Yo le dije que no debíamos, pero... A ver, cogeó la llave de la puerta y se fue a la cueva. ¡Le he dicho que la llave no es un juguete! ¡Todavía no ha vuelto! ¡Me estoy empezando a preocupar! A la cueva. Vale, ahí tengo que ir equipado. Entonces, creía que ya iríamos al siguiente sitio con equipo nuevo, pero no. Pues me voy a gastar el dinero... ¡En todo lo bueno! No, no pregunto. Yo solo compro las mejores mercancías. Primero de abajo arriba. Mini escudo para la señorita. Un escudo pequeño con... ¡Aumenta la fuerza de ataque! ¡Oh, Dios mío! Muy bueno. Un escudo pequeño y redondo. Y el casco de tela. Un casco hecho de tela. También con dos cojones. Me dejé alguna magia. No hay magias en este sitio. No, ¿verdad? Pero eso era una mierda de pueblo. Pues nada. Ahora que me he subido la defensa a una brutalidad y encima tengo algo que me sube el ataque. Quita, hombre. Cueva noroeste. Vale. Digo, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Por casualidad, ¿eres Abel? Sí, ¿qué pasa? He venido aquí a encontrar la llave que has cogido. Ah, eso... La llave está... ¿Cuál es el problema? La llave está... Tu abuelo estaba tan enfadado. Dijo que no deberías tratar esa llave como si fuera un juguete. Estoy en un lío. Dame la llave ahora mismo. Pero... Venga, ¿qué pasa? Oye, Maxim. Así no funciona. ¿Me vas a decir lo que ha pasado de verdad? No me voy a enfadar contigo. Por favor. Y repite, apareció un monstruo enorme y yo tenía mucho miedo. Y le tiré la llave. Y ese monstruo cogió la llave y se fue dentro de la paz borra. Vale, lo entiendo. No te preocupes. Encontramos la llave por ti. ¿De verdad? Sí, pero prométeme que no lo vas a volver a hacer, ¿vale? Lo prometo. Y también le voy a pedir perdón al abuelo. Pues, chico. Ahora este sitio es peligroso, así que vuelve a casa de tu abuelo. Lo haré. Por favor, tened cuidado. Soy pésima poniendo este tipo de voces de pito. Lo siento. Ya aprenderé. Eres muy buena con los niños, tía. Aclaro eso que... Claro. Ojalá entendía lo que quiero decir con eso. No estaría tan frustrada. Pues no, pues escribe bien. ¿Qué estás pensando, tía? Ah, nada. Vamos, Maxen. ¿Me estás saliendo voz de Mickey o me lo parece a mí? Oh. 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 Así de fácil se construyen los puentes. Super poción. Que cura 50 PS. Fueron 60. Ah. Cuando quiero hacer esto, el tonto. Vale, ahora ven que te pego una paliza. Vale, lo mismo de siempre. Fuera, hombre. ¿Visto? Oh. Vale. Un poco de todo. Y mariposas polillas. ¡Megapolilla! Nueva megapolilla. Ahora con más por culo. Para lo que sirve. Eh, voy a subir de nivel el siguiente combate. Mirad cómo subo nivel. Así da gusto. ¿Por qué no me sube la fuerza? Timadores. Eh, no vale invocar megapolillas. ¡Hola! Vale, vale. Solo es durante el combate, el dormido. ¡Eh! Sí, no sé lo que está haciendo el revés. Venga, muy bien, Fumi. Poco a poco te vas acostumbrando a nosotros. ¡Hostia, un floret! Florete, floret. No sé. Debería buscar un... ¡Ah! Sí, era una mierda. Espada larga y fina. Ah, es verdad. Sí, sí, sí. Lo he tenido. Eh, puedo ir por aquí. Vale. Me gusta ir de arriba, abajo. Por seguir un orden. Vaya. Creo que he utilizado aquí... Mmm... Vale, ahora quiero ir ahí. ¡Oh! Anda. No terminaba de entender bien el puzzle, pero... Bien. Tenía la suerte de fijarme rápido. No, no me acordaba de este, ¿eh? No, estoy fingiendo. Bueno, espérate, que hay que seguir un... ¡Oh! ¡Oh! ¡Valiente! Como Jaina. ¡Milagro! Vale, diría que el valiente aumenta los cojones. Las agallas. Son cojones. ¿Qué punto? ¡Wow! Aquí hay mucha mierda. ¡Wow! ¡Eh, cangrejo! ¡Eh, caminar de lado! No parece gran cosa. Va a ser un cangrejo pequeño. Pero tiene una cara así como un poco deforme, ¿no? Para ser un cangrejo. Mira el cabrón de... ¿Cómo domina el cabrón? ¿Cómo sabe que le van a pegar a él y se defiende? Le has quitado tres, tía. ¡Joder! Muchos flores ya tengo. ¡Hora de comer! ¿Cómo que pua? ¡Toma! ¿Cómo que pua? Pero bueno. Ahí te mueras. Yo tengo cosas ricas y tú pua. ¡Oh! Vale. ¡Oh, Dios! ¿Por qué me equivoco tanto de botón? ¡Ha funcionado! De hecho, lo que no sé es por qué estoy intentando ir tan rápido. ¡Toma! ¡Toma! Soy el amo de los puzles. ¡A ti te reviento! ¡Oh, qué cabrón! ¡Ah! Esta paliza te la mereces. Listo. Vale. Tengo que bajar. Pero bueno. Así que... Vamos a cerrarnos un poco de tiempo a todos. Y pulso ese mágico botón. Listo. ¡Súper poción! ¡Eh! ¡Qué cabrones! ¡Magia fuerte! ¡Pulsera poder! ¡Eh! Eso tiene muy buena pinta. ¿Es un escudo? ¿Es un escudo? Una pulsera que te protege de ataques de magia. Aumenta porcentaje de... Vigilia mágica, que es el MGR. ¡Vigilia mágica! ¡Qué cojones! Aumenta la defensa y la inteligencia. Bueno. Está adentro. Y tú sigue con tu mini escudo. ¡Ah, sí! Repone fuerza de magia. ¡Ah! Magia fuerte es... Vale. Vale, vale, vale. No he dicho nada, entonces. Bueno, todos estos van a morir. Entre terribles sufrimientos. No... No voy a hacer nada para evitarlo. Vale, listo. Chan, chan, chan. Con lo que me ha costado desbloquear esto como para no ir. Oh, Dios mío, ¿qué es esto? ¡Casco Jet! Bueno, ya tocaba un casco, de verdad. ¡Oh, mola! Un casco comenta tu agilidad. Perezoso. Reduce la velocidad del enemigo. ¡Oh, mola! ¡Hora de comer! Mira, el cuchillo largo sí le he molado. ¡Toma, un bucler! ¡Ay, así me gusta! Exposión, sí, claro. Toma. Hay que bajarle un poco las expectativas, porque si no, el tío sale bien arriba. Si le empiezas a dar cosas que le gustan, de golpe te empieza a pedir aquí de todo. Empieza a subir el nivel, hay que bajarle los humos. Más para abajo. Más para abajo. Más para abajo. ¡Wow! ¡Wow! Vale, no. Aquí ya, aquí no es. Y debería volver arriba y mirar todo lo que me he dejado, porque... Pues adiós. ¿No quieres hacer nada conmigo? Adiós. Vale, me... Vale, sí. Lo estoy viendo ahí. ¡Ajá! ¡Milagro! Madre mía, me van a sobrar. Por una parte esto. Y por otra parte... Vale, ya se nos coba. Vale. Soy un ninja. ¡Tong! Por otra parte... ¿A dónde vas? Bueno, menos mal, queda igual. Vale, voy a volver a donde estaba. Si me dejáis pasar. Va, si os voy a pegar una tremenda paliza. Sois tontos. Ah, que seguís. Vale. Toma. Tremenda golpiza. Aquí. Esto. Faltaba por ver. Es que el otro ya es final de mamorra, porque me acuerdo yo. Así que voy a... ¡Oh! Tengo las flechas, sí. ¡Ah! Vale, tengo que conseguir que se vuelva a entrar. Se está... Está escondiéndose de mí. Huye de mí, ¿no? Un poco. Es más fácil con el otro. No sé qué es porque la lagartija me persigue. Vale, primero. Bien. ¡Ah! ¡Puzzle completado! ¿Cómo os gusta atacarme, eh? ¿Cómo os gusta morir? Entre terribles sufrimientos. más claro. Más claro. ¡Ja, ja, ja! He encontrado caballo Bien Ahora mismo me lo chuto Ven, ven Te da la fuerza de un furioso caballo salvaje Y me deja usar el ataque que usa los caballos Que es delirio Ataque al enemigo con uno o con cinco veces más fuerte Lo normal Ya no me hace falta, pues El ataque hielo, por ejemplo Ah, toma Vale, si es verdad ya lo he hecho eso Vale Pues ya está Ya puedo irme a terminar la mazmorra O como diría Perla Schumacher Vámonos a las mazamorras Vale, listo ¡Hala! Y gracias a que he llenado los dos tanques Han empujado la plataforma Y ahora puedo pasar Curarme el PM Curarme la vida Y guardar partida Por si en algún milagro Me matan ¿Qué quieres tú? ¿No cogerías la llave que un niño te... Te tire? ¿No? Si no te importa Nos gustaría que nos la devolvieras ¡Aulichmia! ¡No caras de Calair! Vale Como veas Pero tú sabrás lo que haces ¡Ganas de batalla! Ah, es verdad Lo he hecho de otra manera ¡Falso! Ya pegamos primeros Así que... Ah, no No pegas del todo Mal Vale Pues vamos allá Globlin Regio ¡Gandos de batalla! Eso verde es que me he aumentado el ataque 23 puntacos Así que mola Esto es lo que me cura Y olvidadizo Bajada ¡Ataque luz! No ha sido... No, no ha molado Es eso Fumi Todo aguanta ahí Creo que esto Va a ser mejor Hechizo Ah, pues no ¡Ya! No, no te defiendas tanto Querido Toma un delirio No, solo puedo La mierda Me he dado a mí mismo ¡Pum! A ver si pego normal 29 No está mal ¡Toma! 66 ¡Hala! Toma por culo Así me gusta Que te suba la fuerza Y a ti A que le suba la inteligencia Bien Y a Yelce Que le suba todo ¡Hala! Llave del santuario Ya vendrán jefes más Más molones Juego guardado Y para no haceros esperar Uno de mis 30 escapadas Y solo tengo dos He oído la historia De Abel Pidió perdón Sinceramente Así que le perdoné Ay, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál es el problema? Soy de la ciudad de Tumble Al norte de aquí Mida sin letán de compras He terminado de comprar Y quería irme a casa Pero no he encontrado La llave del templo pequeño Si no encuentro la llave No voy a poder volver a Tumble Mi hermano está preocupado por mí ¡Ah! Esa llave Acabo de encontrarla Gracias a Dios Que has encontrado la llave Ahora puedo volver a Tumble Ah, y si vas a Tumble Ven a vernos Tenemos una posada Soy Gilda Nos encantaría Que te quedaras gratis En nuestra posada La próxima vez que vengas Bueno, entonces me voy Ups, creo que se me ha olvidado Que abrirás la puerta Madre mía Adelante Gracias por todas las molestias Adiós Venga, con Dios Y ala Ya es que es como uno Llega a un nuevo sitio Con cobaltos Sí Ah, o sea Cobalt si lo traduces Imp no Vale Muy bien Hombro frío Comprobando situación ¿Hombro frío? Ni siquiera se me ocurre De donde se lo han sacado Cool No sé Bienvenidos a Tumble Y como sabéis Lo primero que hay que hacer Al llegar a un nuevo sitio Es Buscar la tienda de Magia La magia es una cosa poderosa Tienes que tener cuidado O serás tu MP Antes de que te des cuenta Lo supongo Mola Mola ver ¿Cómo había parado A mirar las Chispa Pequeñas bolas de fuego Golpeando a tu enemigo Splash Bolas de agua Golpeando al enemigo Ya no son tan pequeñas Vale huracán Tormentas de nieve Supongo que agua y nieve O viento No es lo mismo rayo Descarga eléctrica al enemigo Caos confunde al enemigo No gracias Pero Si me voy a quedar el rayo Y el huracán Bueno y por si acaso Toma Pero No creo que Oh No tienes Splash Perdón Hola Toma por culo Próxima parada No La tienda de armas Bienvenido Robin Tómate tu tiempo Y mira por ahí Vale Oh Voy a bajarte la magia Pero es que te sube Un huevo Espérate Un cable Que puede ser útil Un cable Joder Ah Látigo Seréis cabrones Un látigo Con ataque húmedo Vale El Kukri Un arma parecida al hacha Así Refaga trueno Vale Y Para ti Un látigo Cable Pone Anda que Me estaban aquí liándome Pulsera Una pulsera Es tu escudo Una pulsera Hija mía Ropa de acero Aumenta la fuerza de defensa Si Viene muy bien Que tengas esto Pero En serio Y ya El dinero que tengo Nada Vale Perdón Ahora que estamos equipados Vamos a hacer como que Nada de esto ha pasado Vale Habéis venido a Tumble Vamos a ver Supongo que no tengo Vuestros nombres Soy Maxim Y esta es tía Hola Muchas gracias Por lo que hicisteis En el templo pequeño Ah Eres tú hermano Ahora mismo Iba a hablar contigo Gerna ¿Qué haces esta gente? Encontrar la llave Cuando tenía problemas En el templo pequeño Soy Max y mi tía Encantado de conoceros Este es mi hermano Creo que Gui Creo que se pronuncia Gui No Gai Yo lo siento Pero es que si Gui todo el rato Igual me entra la risa floja Por la gilipollez Así que te vas a llamar Gui Hola Gui He oído que yo Dostiese a mi hermano En el templo pequeño Gracias Maxim por favor Quedaos aquí hoy Cocinar algo especial Para vosotros Es una idea estupenda No sé cómo serán Sus otras habilidades Pero cocina muy bien ¿Qué has querido decir con eso? Bueno Hay algo más Que puedas hacer muy bien No se me ocurre ¿Qué dices? Dirijo la pasada Cocino Limpio Incluso lavo la ropa Tú sí que no sabes hacer nada Yo lavo mi propia ropa Ya Vale Si hacer tiras Que la ropa se llama Hacer la colada Eso sí que lo haces bien ¿Eh? Mmm Ja 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 Hombres No pueden hacer nada Solo si se comportan Como si dirigieran el mundo ¿No crees tía? Sí Ya sé lo que quieres decir ¿Qué? No se importa Ja 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 En todas formas Por favor Quedaos hoy Gilda ¿Por qué no vas Y nos preparas algo? ¡Enseguida! Ay Te voy a ir de la voz Je 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 Voy a estar en el patio Por atrás entrenándome ¿Por qué no vienes luego? Vale Vale Me encantaría Hasta luego Están muy unidos También parecen buena gente Sí Me encanta como mezclan el Como mezclan el machismo de la época Esta Que intentan medieval Con los hombres Patio de atrás Joder Bueno Oh hola niña ¿Qué tienes para mí? Cuando sea mayor Me voy a casar con Gui Creo que ya está casado Porque parecía una pareja muy bonita Siempre mandaba a Gilda Que me trajera un té buenísimo De Sunletán ¿El de manzana? Siempre que bebo ese té Me siento joven Era el de manzana Bueno el té es una mierda Pero seguro que era un zumo de manzana Eso es bueno Vale Lo siento Pero me gusta mucho más esta chica Hola ¿Sabes viajera hasta? Bueno Sentíos como en casa Como en casa Bueno ¿Qué hay de cenar hoy? Venga Oh Yo ya estoy Venga Vamos Nah Aquí no viene nadie Por favor La comida está enseguida ¿O prefieres descansar ahora? No Voy a ver Agui Vale Este es el patio este Oye Maxim ¿Estás listo para tener una luchita? Por supuesto que sí Bueno Pues entonces vamos a ello ¿Puedo presumir de todo lo que hago? Más te vale O acabarás herido Confías mucho en ti ¿No? Vale Voy a por ti ¡Cui! ¿Qué? Solo lo estamos haciendo para divertirnos ¡Uy! ¡Monstros! ¡Monstros de la ciudad! ¿Eh? Uy, uy, uy Chan, 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 chan ¿Qué? ¿Qué narices? ¿Tú eres el hombre más fuerte de por aquí? ¿Quién eres tú? Me presentaré más tarde si vences a todos mis secuaces Uy, seguiremos nuestra lucha cuando hayamos acabado con estos novatos ¿Vale? ¡Bien pensado! ¡Vamos a limpiar esta basura! Seguidor ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, no! Me atacan mis followers de Twitter Los cuatro que tengo ¡Ah, claro! No tengo Bueno, creo que esto ya puede venir bien ¡Ah, me he quitado! ¡Ah! ¡Oh! Da igual ¡Ah! Esto sí que no puedo mejorarme Pues mejorate el tuyo ¿Y tú qué tienes? Ataque hielo y energía Vale Es para cortar armadura dura Escudo de madera No tienes nada No tienes hechizos ¡No tienes PM! Y estás en la fila de atrás ¿Puedo cambiarte de fila? ¡Rampa de acero! ¡Hala! Más 33 de defensa Eres más falso Que la traducción de este juego Que vale No es oficial Pero, ¿qué le voy a hacer? Pobre Ahí está la fila de atrás Mira qué pedazo de espada Tiene ¡Doma! En la fila de atrás 31 Va, ahora en serio ¿Por qué? Chispa 3 Huracán 4 Splash 4 ¿Por qué vamos subiendo? Vamos a probar el nuevo Huracán ¡Huracán! No está mal Bueno, el daño de Maxien Tampoco está mal No como el de este De esta cosa Claro, es que se supone que a tía Lo te debería haber llevado En la parte de atrás ¡Qué mal ha sonado eso! ¡Hala! Uno menos Sí, sí, mira lo poco que le quitas a tía Vamos a probar el látigo Placa 28 Así se hace Ya está ¡Buah! Demasiado fácil ¿Qué narices? ¡Mis hombres! ¡Maldición! Oye, ¿eres el siguiente? ¡Si lo soñáis! ¡Volveré a por vosotros! ¡Hala, adiós! Una interrupción Bueno, ¿estás listo? ¡Uy! ¡Un hombre extraño se ha llevado Hilda! ¿Qué? ¿Hilda? ¡Ese pedazo de escoria! ¡Se fue corriendo a la torre del sudeste! ¡Gracias! Voy contigo, Gui Esa narra está llena de monstruos Es demasiado peligrosa Pero me imagino que no para ti ¡Vámonos! ¡Voy son del grupo! Que haya conseguido ahora A mi tercer compañero Os debe hacer una idea De lo largo que es el juego Os lo avisé ¡Hala! Ya estás donde te pertenece Tía Es que tía, Gui ¡Muayan nombres! El siguiente se va a llamar Se llama Mardyut Ya veréis Vale Eh...